Tenemos por aquí, para nuestros pimientos asados morrones, cuatro pimientos pequeñicos, tamaño... Claro, es que si coges uno de los grandes, tienes arroz ahí para diez personas, pero estos son monodosis. Un pimiento, una persona. Además, para nuestro arroz tenemos caldo de verduras, 500 gramos, y 300 gramos de arroz. Y diréis, ¿se va a quedar crudo de iranzo? Correcto. Se va a quedar un poco tieso porque queremos que quede crudo y luego explicaremos el por qué. Cebolla morada, tomate concentrado, ajo, zanahoria y champis son estos vegetales como podrían ser cualquier otro. Romero, laurel, azafrán del gilocan o azafrán perea y por aquí salsa de tomate casero y natural. Ya me ha salido el chiste, es que no he podido evitarlo. Bueno, el caso es que aprenderemos también a usar el azafrán, que es algo muy bonito. A usarlo de verdad para sacarle todo el provecho, que rara vez lo hacemos. Venga, vamos al lío, pero quizá a partir de hoy lo hagamos, porque es como se debe, ¿eh? El azafrán todos sabemos que es muy bueno, no es barato y hay que aprovecharlo, claro que sí. Hay que saber sacarle el máximo provecho. Es como si coges una trufa o algún ingrediente un poco caro y lo usases desperdiciando, dirías. ¿Pero qué haces, loco? Pues es un poco lo que nos pasa siempre con el azafrán. Así que vamos a dar el truco para sacarle hasta la última gota de su esencia. Bueno, los pimientos están lavados. Lo que os digo, fui a la verdulería, que parece que voy a cantar una sevillana. Yo fui a la verdulería y me encontré estos pimientos, pero no, es la realidad lo que me pasó. Y dije, uy, estos pimienticos que rara vez se ven tan pequeños. Qué monada y qué perfectos son para rellenar y hacer monodosis. Y eso es lo que pensé en hacer. Entonces, cortamos por aquí, retiramos la tapa y la conservamos porque nos vale. Va a ser la tapadera. Los pimientos se van a convertir en una olla, en una cacerola ahora mismo. Entonces, esto es la tapadera de la olla. Sacudimos las pepitas. Ahí está. Y cortamos a ras, ¿veis? Y de esta forma, bueno, sale con la mano, pero si queréis también podéis hacer así. Retirad la membrana, esa membrana que no aporta nada y las pepitas tampoco, ¿vale? Y si queréis plantar pimientos, pues guardáis las pepitas. A mí, como lo que es el cultivo se me da fatal, yo soy más de ya de rematar la faena, de lo que me deis, pues entonces en ese caso las pepitas como que no las aprovecho. Muy bien. Y vamos a por el cuarto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Veréis qué cosa más rica y sobre todo qué original, porque vamos a hacer un papillote. Claro, el papillote va a ser el pimiento y el vapor lo va a producir el pimiento. Y eso va a significar que el último golpetazo de cocción se lo demos al arroz con el vapor del pimiento. Yo sé que suena muy místico lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Tiene un saborcito espectacular, ¿eh? Pocas cosas más ricas, que siempre lo digo, que unos pimientos asados. Bueno, por aquí, aceite de oliva virgen extra, lo ponemos así un poco a cholón. Muy bien. Y por aquí también a las tapaderas. De momento no tengo mucho cuidado, como estáis viendo. No me importa porque tengo torta. Ahí está, perfecto. Ahora ponemos sal por todo. Muy bien. Y pimienta también, porque me lo pide el cuerpo. Porque yo lo valgo. Y ahora sí que sí, ya vamos a tener un poquito más de cuidado. Cogemos por aquí y lubricamos generosamente los pimientos. Ahí está. Por dentro y por fuera. Y ahora intentamos, esto no tenía que haberlo hecho así, pero bueno, intentamos encontrar a cada piement, a cada pepper, su tapadera. Mira, una ya la he encontrado. Mira, esto es muy bonito. Esto es casi una actividad educativa, encontrar a cada tapadera su pimientico. Mira, aquí pasa una cosa que me interesa que veáis. Hay algunos pimientos, que, hombre, claro, no están hechos para estar puestos de pie, Crecen a su bola. Entonces se caen, no pasa nada. Vamos a coger con el cuchillete y le vamos a hacer un pequeño asiento por aquí. ¿Veis? Perfecto, no pasa nada. Ahí lo tenemos. Y este también, que se inclina, pues también esta parte que sobresale un poquito, cortamos y ya se mantiene de pie. Misión cumplida, iranzo. Ahí lo tenemos, perfecto. Esto también va para adentro, que lo pondremos al relleno mismamente, pero no se desaprovecha aquí nada. Lavadito de manos y nos vamos al horno. Lo que vamos a hacer es preasarlos. No los vamos a dejar completamente cocinados porque entonces se quedarían muy blandengues y no le gustaría al fari, ni tampoco a nosotros en este caso, porque, claro, el pimiento blandengue no admite relleno y si lo admite se va a desparramar. Tiene que tener cierta tersura para acabar cocinando dentro del arroz. Entonces, 220 grados. Durante 20 minutitos que veas que la parte de fuera está ligeramente dorada, por eso queremos una temperatura así un poco heavy, pero la parte de dentro estará todavía crujiente y tiesa. Perfecto. Hasta ahí queremos llegar. Luego ya terminaremos de cocinarlo. Así que 20 minutitos y lo tenemos perfecto. Y mientras tanto, no hay tiempo que perder, amigos míos, porque vamos a hacer un arroz muy sencillo y muy resultón. Que, ojo, te valdría como plato en sí, pero que para rellenar unos pimientos como que tan bien. Vamos a coger por aquí champis. Vamos a coger cuatro champiñones. Este tallo salvaje recorto un poquito y lo vamos a cortar de diferentes formas. ¿Vale? Vamos a coger los champis lo primero de todo. Ya sabéis, mi corte favorito. No puede ir muy gordo porque al final tiene que ir rellenando unos pimientos, pero bueno, entre que encogen bastante y que tampoco estos champis son excesivamente grandes, no habrá problema. Y ya sabéis que en la pera, amigos, hemos rellenado, ¿cuántas veces hemos rellenado unos pimientos? Lo primero, el tipo de pimiento. Piquillo, padrón, hemos rellenado también, lo recuerdo perfectamente con una receta memorable. Hemos rellenado pimientos verdes de tortilla, de patata, además con una receta que nos mandó María Pilar muy amablemente. Dejo aquí, aprovecho y calzo la sugerencia. La pera limonera, amigos, llevamos más de 5.000 recetas. No se nos acaban las ideas, pero no sabéis cómo agradecemos mucho, 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 cuando uno de vosotros o vosotras nos dice, Iranzo, tengo una receta que triunfa en casa y nos aporta su receta con todo el cariñico y yo digo, esta receta mola mucho, la compartimos con todo Aragón y además, yo ya tengo la receta del programa hecha. Es que es un win, 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 si os lo paráis a pensar. Así que, por favor, amigos y amigas de la pera limonera, mandad vuestras recetas estrellas, que yo soy muy agradecidico, que si está rica para allá que va y mira que soy conformado, igual le doy un toque limonero, igual cambio alguna cosa, pero con el mayor de los respetos. O sea que, soy todo orejas, mandad vuestras recetas, por favor, compartidlas con todo Aragón, que de verdad, que en la pera limonera solo sacamos cosas ricas, como esas pimientos rellenos de tortilla que nos mandó Mara Pilar. Os estoy esperando, amigos. Bueno, por aquí, champis, subo fuego a tope, vamos a dorar los champis y mientras tanto por aquí me quedo picando los vegetales, ¿vale? Muy bien, zanahoria, ajico y cebolla morada. Ese champi me sobra, ¿por qué? Por caprichos de cocinero y por aquí el ajico lo voy a picar bien fino, la cebolla también, bueno, pues eso, un sofrito de verduras de toda la vida. Volvemos en un momento. ¡Vamos! 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 Atención y porque están ahí los champiñones ya con la cebolla, la zanahoria y el ajo, echamos romero, laurel, ponemos sal que hasta ahora no llevaba, meneamos un poquico y dejamos ahí, cocinando. Tengo aquí un caldo de verduras. Vamos a hacer receta vegetal 100%, vegetarianos, limonivers, ahí tenéis una buena receta, incluso veganos diría yo porque esto no lleva lácteos, ni miel, ni ningún producto de origen animal, así que si queréis, receta calcanto. Y los que seáis carnívoros como yo, también, receta calcanto. Caldo de verduras, puede ser de brick y si es casero, mucho mejor porque es que además siempre sacas caldo de verduras gratis porque siempre estamos tirando cosas que no deberíamos, parte verde del puerro, tallos de cebolleta que no os gustan, peladuras de zanahoria, champiñones chuchurmíos y todo ese tipo de cosas, así incluso el agua de cocción de los garbanzos que te ha sobrado o del caldo de la lata de cocción de los garbanzos, puedes echárselo y te va a dejar un sabor tremendo. Y con eso, de verdad, con una cebollica y con cuatro cosas más, un caldico de verduras, espectacular, muy bueno, para un arroz sobra material porque con esto también le vamos a dar un chute de sabor. Calentamos el caldo como tiene que ser para entrar con el arroz ya hecho y vamos a poner por aquí, fijaos, tenemos arrocico, 300 gramos de arroz, como siempre. Hay cosas que nunca cambian y es que hay que perlar el grano. Hay un poco de vegetales y esto ya sabéis que me gusta hacerlo con la perola vacía, pero no pasa nada porque hay un poco de vegetales. Nadie nos va a echar la bronca y menos yo que ya sabéis que soy muy práctico para este tipo de cosas si no hay gran diferencia en el resultado final. Mereamos un poquito, perlamos el grano, cambiamos la tonalidad sin que se tueste. Muy bien, saca un perfume el romero, qué maravilla, el romero fresco, de verdad. Hay hierbas secas y hierbas frescas que, mira, pues tienen su encanto cada cual de una manera, pero lo del romero cuando está fresco no hay color, es que es otra cosa. Y aquí tengo tomate concentrado doble, una maravilla. Saborazo a tomate concentrado en una sola cucharada. Ahí que va. Una cucharada de tomate concentrado, rehogamos para que ya vaya penetrando un poquito en el arroz y lo tiña y ya casi, casi tenemos liste este menjunje. Mirad, vamos a aprender a cocinar con el azafrán, a sacarle todo el partido, porque muchas veces no se deja aprender en cocina, pero yo muchas veces lo que hacía es echar la hebra aquí, tostarla un momentico y remover. Vale, así le sacas provecho, pero estás aprovechando un 50% del azafrán. Por mucho que midas el azafrán, oye, vale dinerico y hay que aprovecharlo, pero es que si lo haces de la manera que lo vamos a hacer hoy, vais a ver que perfume a azafrán intenso. Entonces tenemos un buen azafrán lo primero de todo en hebras. No compréis nunca azafrán molido, es como comprar una cosa a la que se le ha ido todo el aroma y que no sabes muy bien qué lleva, la verdad, porque es muy fácil que el azafrán molido lleve otro tipo de cosas, es un polvo rojo indeterminado, pero esto no, estos son hebras de azafrán de la mejor calidad que solo abrir el bote ya sabes a lo que huele. Entonces vamos a coger por aquí unas hebras, ¿cuántas? Siete por persona, siete por cuatro, veintiocho, he echado veintisiete y una veintiocho, más o menos, es algo visual, no hace falta ni que saquéis la báscula de precisión ni nada. Y lo que os decía, no compréis azafrán molido, moledlo vosotros. Ponemos un poquito de sal, mortero, podéis hacerlo envolviéndolo en papel de plata machacando con algo que tengáis por ahí duro, pues no sé, con cualquier mango de cuchillo y ahora hacemos esto. Lo que hace la sal es un poco de exfoliante y nos ayuda a moler el azafrán y ahí tenemos un azafrán en polvo de buenísima calidad, recién molido, al que le vamos a sacar todo el saborazo. Entonces, si estuviésemos en una arrocería, muchas veces echaríamos aquí agua a 60 grados, no más, y dejaríamos ahí tranquilamente cinco o diez minuticos metemos a un biberón o a una cubitera y ahí tienes capsulitas de azafrán concentrado y vas echando un chorretón del biberón o un cubito en el guiso que quieres de azafrán concentrado. Nosotros, como vamos a trabajar con el caldico, que ya debe estar caliente, ya lleva unos tres o cuatro minutos, perfecto, ya lo creo. Muy bien. hay que echarlo no demasiado caliente, ¿vale?, el caldo. Entonces, como veo que esto está un poquito caliente, casi que lo vamos a hacer con agua y danza. No vas a faltar a tu palabra. Mirad, cogemos agua ligeramente caliente, así, perfecto. Ahí lo tenemos y echamos aquí y mirad qué pasada. Mirad qué auténtica pasada. Mirad cómo ha teñido completamente todo esto. Ahora sí que hemos sacado y huele y eso que no estaba tan apenas caliente el agua, que estaría a unos 30 o 40 grados, que estaba templadita, pero mirad qué maravilla. Ahora sí que le hemos sacado todo el saborazo al azafrán y vais a ver que el arroz se queda bien teñido y con todo el sabor del azafrán. Así que di no al colorante macarra, por lo menos en mi caso, y que averiguad un poco de dónde viene el colorante, que también hay que saberlo, que os vais a llevar una sorpresa. Mira, solo os digo que ese colorante ya no sería una receta vegetal. Esta receta, si le ponemos ese colorante y di sí al azafrán, una especie aragonesa que de verdad que tiene todo para mí para convertirse en un manjar gastronómico, porque igual que la trufa lo es, con su sabor particular, con todo lo que lo rodea, con los perros y los cerdos truferos, con el crecer bajo tierra, con, bueno, pues para mí el azafrán tres cuartas partes de lo mismo, porque el trabajo que requiere el recogerlo y el sabor tan particular, único que deja e incluso la forma de emplearlo, para mí, tiene todo para convertirse en eso, pero hay que saber cuidarlo. Y estamos en Aragón y tenemos que hacerlo. Bueno, a lo que iba, ponemos el caldico bien caliente, 500 de caldo, 300 de arroz, ¿se quedará duro? Sí, correcto, muy bien, mezclamos un poquito y le ponemos, aquí hay 25 gramos de agua, con lo cual seguirá quedándose duro, perfecto, ahí lo tenemos, ¡buah, qué maravilla! ¡Qué perfume suelta, es increíble! Tapamos, cocinamos unos 11 minutitos hasta que chupe todo el caldo y volvemos rellenando pimientos que están en el horno todavía y terminándolos con el arroz dentro, es que es una maravilla. Vamos allá, levantemos nuestra tapadera hacia el señor y tenemos una auténtica maravilla y el perfume que sale de ahí es embriagador, amigos, y mirad qué color inchi, hemos sacado partido a todo el azafrán y ahora lo que vamos a hacer porque este arroz está ligeramente duro es terminarlo de cocinar inside the peppers, dentro de los pimientos. Idiomas, querido, idiomas. Vamos a coger por acá, ¡oh, qué maravilla! Venga, bien de todo, ya que estamos cogiendo las cucharadas, mirad qué sueltecico está el arroz y ya que estamos cogiendo las cucharadas, pues mira, que podemos poner un poquito de todo, la ramica de romero no, mira, que no es agradable en masticar, ha dejado todo su perfume, pero ahí queremos que termine la aventura. Rellenamos con carambullo, amigos, que no haya escasez, por la gloria de mi madre, que cada pimiento rebose y que luego pese, y mira, 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 qué maravilla, se ha hecho un poquito de churrusque, mirad aquí, esto es un, vamos, es que ya es de nota, ponemos el socarrat dentro de un pimienta asado, es que vamos a morir de placer, a este paso, cogemos por aquí y vamos a por el último, ha sobrado un poquito de arroz, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, que le echaremos un poquito más de caldo, lo terminamos de cocer y ese nos lo comemos a la forma tradicional, pero mirad, qué auténtica maravilla, es que esto es, guau, casi que lo voy a dejar aquí, mira, ese no lo metemos dentro, ya veré lo que hago con él, adivinarlo, venga, otra vez con carambullo, rellenamos todo el arroz, no sé si se ha apreciado, pero en el fondo de los pimientos había bastante caldo de pimiento, que es lo que tiene cuando los asas de pie, pues bien, ese caldo va a ser el que termine de asar los pimienticos, claro que sí, qué cosa más linda, ponemos las tapas, nos volvemos al horno y a ver si quema, yo creo que no, yo creo que llegaré al horno, espero, 10 minutitos más en el horno, terminamos de cocer los pimientos y también de cocer el arroz, pero todo en uno, ¡ah, ah, 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 ah! ¡Qué zoquete soy! ¡Ahí estamos! Arroz, perfecto, el pimiento también, pues vamos a emplatar, que esto lo pide, vamos a coger una de nuestras salsitas de tomate caseras, que nos va a servir un poco para hacer un asiento para el pimiento y encima para darle un sabor que le va a ir de maravilla, si puede ser casera, mucho mejor, cogemos también el pimiento con mucha delicadeza, amigos, aquí llega el momento más delicado, vamos a elegir ponerlo con tapadera o sin tapadera, a mí me gusta más con la tapadera, vamos a intentar moverla para que se vea un poquico el interior, que también mola que se adivine el arroz, ahí está, pero lo vamos a dejar así, es que es tan cuqui, no me digáis que no, y además es que es una tapadera biodegradable, 100%, como que nos la comemos, ya ves tú, verdecito por el que dirán, y yo creo que así está bien la cosa, esto es una maravilla, os gustan los pimientos asados, a que sí, os gusta el arroz, también, ¿verdad? Juntar las dos cosas y a disfrutar.